Mal partido, perdés. Acá hay que hacer una diferenciación. Gimnasia tiene dos partidos de local, que empatando pasa, y central solo uno. ¿Qué digo yo de Gimnasia? Por mezquino, no está en una situación mejor. Porque tuvo un plantel muy rico en experiencia, con muy poco gol, pero con una gran solidez defensiva que lo llevó a estar en los primeros planos. Pero al no reforzarse en la mitad del campeonato con gol, empató el lugar con Bolívar, pero Bolívar tenía más goles a favor, quedamos abajo. Entonces, la semifinal, Gimnasia tiene que ir a definirla, o con Douglas, o con Olimpo, fuera de casa y ganarle. Si hubiera tenido un poco más de ambición, capaz que definía todo en casa, salvo la final en cancha neutral. O sea que ahí ya tenés un elemento que gravita en estas intrancias. Yo creo que Gimnasia y central, sus fases de local la deberían pasar, como la mayoría la va a pasar. Todos los que juegan de local tienen que perder en su propia cancha. Otra injusticia. Demasiada ventaja deportiva ya tenés dándole la posibilidad de que jueguen tu cancha para darle también la ventaja deportiva de que ante un empate puedas pasar vos. Pero bueno, yo creo que Gimnasia tiene una pequeña chance mayor a la de central. Bueno, y después de eso, mucho se habla también de algunos árbitros. Y esto está también en el folclore, quiero conocer tu punto de vista. ¿Por qué? Porque algunos te dicen, che, bueno, es importante a lo mejor hacer el lobby o charlar, no sé cómo se operan. Pero yo lo que observé es que en contrario a la opinión, los árbitros no perjudicaron a central y a Gimnasia bajo ningún punto de vista, ni al mismo juventud. Claro. Y vos sos la afa chica, me lo decías hace rato, la liga. A la hora de designar pernas, todo lo demás, ¿tiene algún papel la liga ahí o no? Absolutamente. Todo es directo. ¿Es tu consejo? El Consejo Federal del Fútbol Argentino. Ok. Yo no conozco ni los nombres de los árbitros. Claro. Porque son de la Asociación del Fútbol Argentino y empleados de planta permanente de la afa. Chao, a otra cosa. No, de acá no tenemos a ninguno.